Ay, qué tarde tan preciosa, en la tarde de tu día, muestra toda su alegría, en esta edad tan especial. Tus familiares y amigos, esta tarde te acompañan, de saludar y de ser, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, un modo pleno de alegría, en esta fecha agarrada. Y que esta luna abladeada, brinda su luz para ti, y luego a Dios por el que pase, un cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz, que deseamos a ti, un cumpleaños amado, cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, un cumpleaños feliz. Un cumpleaños feliz, que deseamos a ti, cumpleaños amada, cumpleaños feliz. Un abrazo para Marcos.